Hace casi 30 años llegaba al cine una de las películas más icónicas y más emocionantes que nos han generado y es cuando conocimos la historia del hombre que desafiaba el poder de Dios, produciría una gran catástrofe. Ahora en el 2022 vamos a ver su sexta parte y la finalización de su segunda trilogía, así que vamos a ir a la premiere para que nos acompañen. De lo más increíble del cine son las emociones que nos generan y en esta sexta película de la franquicia que inició con Steven Spielberg por allá en 1993, ahora con Colin en el nuevo directo nos presenta un reencuentro con los protagonistas de ambas trilogías. Verlos nuevamente rodeados de dinosaurios dispara la memoria emotiva de los espectadores. Nosotros somos Jurassic Fans Colombia, estamos volviendo a nuestra época dorada cuando vimos por primera vez esa película que nos cautivó y nos llenó de emoción, que nos dejó matados, tienen que verla. Si quieren ser parte de esta comunidad, estamos en Jurassic Fans Colombia en Instagram, ser parte de esta comunidad. Dentro de las cosas que no me gustaron fue porque en CGI se notan muchas cosas. En la primera trilogía, mire, siendo uno también, yo la vi muy 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 pequeña y era tenebrosa, macabra, no tenían como ese filtro, sino donde se emocionaba, sentíamos el suspenso de principio a fin, era desgarrador. Y en esta vemos como la repetición de todo lo que hemos visto anteriormente. Si tiene entretenimiento, si tiene suspenso, emoción, pero me quedo con la primera trilogía. Aquí una vez más con las mejores premieres aquí en Colombia. Nos vemos en un próximo video, mi nombre es Maritza Ariza, así me encuentran en todas las redes sociales. Chao, chao. Chao.